a la hacienda de una familia pobre en Mendoza. Ellos vivían cerca de las montañas Andes, y el forastero estaba muy cansado porque él había cruzado las montañas. Cuando el forastero enfermo y cansado llegó a la hacienda de la familia, ellos le ofrecieron comida y un lugar para dormir. No tenían mucho, pero tenían para sobrevivir y le ayudar al pobre forastero. El forastero descansó varios días, y cuando tenía su fuerza una vez más, él di un regalo pequeño a la familia, porque no tenía dinero para recompensar su hospitalidad. Él les regaló una semilla. En un español imperfecto, el forastero explicó que trajo la semilla de Europa, que era una planta buena. El ranchero aceptó la semilla. Después de irse, el forastero, el padre guardó la semilla con las otras cosas de valor que tenía la familia. Muy pronto, el padre se olvidó de la semilla. Sin embargo, la hija no se olvidó. En la primera primavera, ella plantó la semilla misteriosa en el jardín. Ella la roció, puso agua encima de la semilla todos los días. La hija estaba muy impaciente para que creciera la semilla. Por fin, salió un plantita verde. La hija corrió a su papá y insistió que él mirara la planta. El padre le dijo, solo era una mala hierba que no tenía valor. Pero ella esperó más días, y luego la planta creció, hojas verdes, redondas y pequeñas flores morados. Ella estaba muy feliz. Ella había escuchado leyendas de las forasteras que dieron regalos que a primera no parecen grandes, pero en el final trajeron una fortuna a la familia. Uno o dos meses parecen. Después, el hermano regresó a la hacienda. Él tenía un caballo, y cuando miró la planta, pensó que podía ser una comida muy excelente para los animales. Al principio, la hermana estaba muy triste porque el caballo había comido su jardín. Hermano. Oh, el hermano dejó el caballo suelto, y la familia entró a la casa. Al regresar al jardín, vieron que el caballo se había comido toda la planta. Pasaron varios días y vieron la planta había vuelto a crecer y habían crecido más plantas. Entonces, la familia decidió a plantar más de las plantas con flores morados. Hicieron canales para regar campos de la planta. También recogieron las semillas. Esta manera hizo suficiente dinero para la familia comprar más terreno. Con tiempo, se hicieron muy ricos. Tenían pasto abundante para sus animales. Los vecinos de la familia admiraban la cosecha de la familia. Y el padre empezó a vender las semillas de la planta. En unos pocos años, la región de Mendoza tiene suficientes semillas para sembrar más plantas a la república. Ellos llamaban la planta alfalfa. Todos tenían para sostener a sus animales, incluso en lugar en donde se habían muerto de hambre antes. Un día el padre iba a caballo y se cruzó con el forastero. El forastero iba bien vestido y se veía fuerte y guapo. Él también había prosperado. El forastero y la hija del ranchado se enamoraron y el forastero se quedó con la familia. Gracias a mi gado del forastero y la fe de la hija, creció la primera planta de alfalfa en Argentina. Gracias. Gracias.